Bueno, son acontecimientos que marcan a una institución el fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo en ambos casos, tanto en la policía como en el servicio penitenciario por eso lo remarqué así, una transición que tiene que ver con vuelvo a decir, con un fin de ciclo buenos funcionarios que se van, buenas personas y buenos funcionarios que toman la apuesta para continuar trabajando, perfeccionar el trabajo que viene realizando, la labor que realiza la institución y bueno, eso habla por sí mismo, la publicatoria y la armonía que debe transitar todo este tipo de acontecimientos La policía como ahora en el servicio penitenciario puntualizaron mucho lo de humanizar la tarea Sí, porque son los tiempos que corren de hace un tiempo a esta parte y que necesitamos eso, una formación nueva que ya se ha implementado que tendrá sus frutos en mediano y largo plazo pero las directivas claras de lo que se pretende desde el gobierno provincial el gobernador cuando asumió, lo dijo claramente en su discurso la política de seguridad, que también implica el servicio penitenciario no se delega es decir, las directrices de esa política de seguridad la tiene que dar el gobierno y la debe ejecutar sus brazos de fuerzas de seguridad que son el servicio penitenciario y la policía y la política de seguridad tiene que pasar por humanizar cada vez más ese trabajo tener empatía con la sociedad y con aquellos como en este caso que han equivocado el camino y están pagando a la sociedad con la privación de la libertad bueno, que vuelvan a una sociedad de una manera distinta para no volver a cometer los errores que han cometido en esta búsqueda de articular el trabajo de todas las fuerzas se está haciendo mucho hincapié además de la lucha contra el narcotráfico la trata de personas, el contrabando es como que van avanzando sí, vivimos en una posición geopolítica como es Misiones insertada entre dos países con 91% de frontera y son delitos que aquí se prestan el delito transnacional y es necesario, fundamental diría yo la articulación de tareas que cada fuerza trabaje en lo suyo pero a su vez que pueda articular y coordinar con las otras fuerzas si cada uno fuera un compartimiento estanco el crimen que es organizado no podemos permitir trabajar estando desorganizados al contrario, tenemos que organizarnos ese es el desafío permanente de hace un tiempo y que tenemos que insistir para como el aceite de un motor tratar de que el motor funcione de la mejor manera posible el otro aspecto fundamental por ahí la incorporación de tecnología para las fuerzas necesario la tecnología en las dos fuerzas para el uso del contralor y de la prevención son fundamentales así que seguimos trabajando y vamos a seguir poniendo más tecnología al servicio de la sociedad en la medida de las posibilidades